Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro video de loquendo, soy Maria Osmeiden y acá les traigo mi tercer loquendo de Plants vs Zombies Garden Warfare, en el día de hoy vamos a estar jugando un nuevo modo de juego que salió después de la última actualización, llamado Suburbination, y consiste en capturar junto con tu equipo 3 zonas distintas que hay en el mapa, y evitar que el equipo contrario te las afane. Voy a jugar este nuevo modo de juego con un nuevo guisante que salió también con la última actualización, y es y nada menos que el guisante de plasma, miren el diseño de este flaco, tiene los ojos brillosos y las hojitas parecen tener estrellitas, aparte de tener un color azul bastante oscuro de la puta madre, este guisante a diferencia de los demás, tiene la habilidad de recargar sus guisantes de plasma si mantenés apretado el botón de disparo. Alguien se tiró un pedo violeta, un zombie un zombie quédate quieto flaco esto no será doloroso solo quiero obtener mi primera baja, eso eso quédate quieto, dale morir. Que lástima que no lo pude matar, me recontra volaron el orto con ese misil de mierda, acá encontré a un zombie que nos quiere afanar la bandera B, jajajaja perdón si digo banderas, me acostumbré mucho a los modos de captura de algunos juegos shooters, Auch auch me están electrocutando el culo quien me está rompiendo las bolas con eso, era un científico, guarda 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 cuidado gente hay otro zombie atrás suyo, asistencia, por favor ojalá el juego no me pelotudee poniéndome la estrellita como la vez anterior, Acá hay dos guisantes de plasma iguales que yo, uno con sombrero y el otro exactamente igual a mi. Que 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 quien tiró ese torpedo mágico, casi me matan con eso, el loco Dave nos avisó que tenemos todas las zonas capturadas, cuando tenemos las 3 zonas capturadas nos dan bonificación de puntos y eso nos facilita bastante para ganar la partida. Mierda nos robaron C y nos cagaron la bonificación, este señor está dormido, pero que forro se despertó, odio cuando encuentro a un jugador dormido y cuando le disparo de casualidad se despierta, Acá hay otro, tranquilo flaco tranquilo no te me pongas violento toma 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 te gustan mis gnooo espera que recargo la... Jajajaja el chabón jodía a cada rato con la bomba nuclear, recarguemos el kamehameha, puta que lo parió ni siquiera le di al flaco, Bueno por lo menos mis hermanitos guisantes plasmáticos lo mataron, ayudémoslos a capturar a... Listo ya capturamos la zona loca, hey científico loco no te vayas a nuestra zona, que le pasa al tipo está como bailando, ya lo mataron muy buen trabajo equipo, En esta partida están haciendo un excelente trabajo, este zombie que está distraído no se dio cuenta que le estaba pegando en el culo y lo destrocé por pendejo. Ah, había otro científico arriba y recién me eh dado cuenta, racha de 2 star nooo uf el misil me paso por al lado eso estuvo cerca, Ella donde crees que vas soldadito, volve para acá enseguida que quiero obtener mas bajas, a donde se fue? Ah, acá estaba, mis compañeros lo han matado. Mierda acá vino otro con su propulsor crazy, jajajaja y ni siquiera se dio cuenta que estaba acá, eso me viene bien para destrozarlo, compañeros pendejos dejen de dispararme yo no soy un zombie, y se me cae pero no voy a obtener asistencia de nuevo, es mi oportunidad, aprovecho que está tirando el misil para finalmente matarlo y obtener con éxito la racha de 3. Mierda acá hay otro señor zombie, tranquilo compañero que yo te salvo, gracias por la baja amigo jajaja ya me está cagando a puteadas por robarle la baja, no atrás chabón atrás nooo. Ah, esperen un segundo, pero que grosso el girasol me revivió, y ese torpedo casi me mata, fuiste vos, y encima este chabón se me queda mirando con una cara de estúpido, deja de bailar pendejo, ya está su baile no le sirvió para nada, gracias por salvarme jajaja la concha de tu m***. Hola trolinga. Perfecto, perfecto, este lugar está de puta madre para cagarlos a plasmasos a todos en la zona de B, ahí hay uno que está quieto así que lo eliminaré recargando la munición hasta el mango. Toma. Puta madre ahora como carajo me morí, a la m*** me ha matado Dark Vader. Wachin, soy tu padre. Que quilombo por dios, váyanse de acá zombies putos sean generosos y por lo menos déjenos una sola zona para nosotros, jajajaja casi me viola ese científico pero me lo pude sacar de encima, a ver cubramosnos y recarguemos el rayo plasmático. Justo 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 aterrizó un zombie en este lugar, ahí le mandé un lindo regalito, wacho me lo recogí cargando el guisante de plasma hasta el mango. A ver, hay otro por acá? Me parece que no así que mejor tiro esto a la chota y me dejo de joder manteniendo apretado el botón izquierdo del mouse. Hola señores como les va? Acá vino el guisante de plasma para cagarlos a guisanzasos, creo que al saludarlos se pusieron medio violentos así que activaré la torretilla para calmarlos. Un poco, uno ya se cayó. Momento que fue ese ruido, era otro zombie que recién apareció para rompernos las pelotas en la zona de C, menos mal que lo maté, y ahora quien está disparando? Vieron eso? Mi personaje de golpe se había paralizado, si si loco babe ya sabemos que vamos de puta madre, pero a mi recién me rompieron el orto. No por favor soy un científico inocente weeeh. Si, un científico inocente y puto, dale gente metamosle pila que ya estamos por ganar la partida, vieron como salió volando uno de mis hermanitos gemelos de plasma, que pelotudo me aturdí pisando la trampa de este zombie cacoso. Menos mal que lo matamos porque les juro que no me podía mover con facilidad, teníamos capturados de nuevo todas las zonas y estábamos recibiendo bonificaciones como loco, lástima que se cagó porque los zombies forros nos estaban choreando las zonas A y B, siiii llegamos a los 100 puntos ya ganamos gente, y encima ese zombie científico casi me vuela la cabeza. Bueno con cuanto terminamos, 13 bajas con 4925 puntitos, bueno, no está nada mal, me rompieron un par de veces el culo pero pude matar a unos cuantos y ganar la partida. Bueno gente, como vamos apenas por los 6 minutos y monedas, he decidido grabar otra partida para que el video no quede corto, así que vamos a jugar otra partida de Suburbination en este mapa que ya varias veces me había tocado. Para comenzar con el pie derecho vamos a ayudar a esta gente a capturar la zona de A, otra parte del equipo ya está capturando C, mierda nos disparan flacos nos disparan uf uf me estoy cagando de frío chao me voy de acá me cago me congelaron. A la mierda me mató el abominable zombie de las nieves. Pero donde está la gente que no la encuentro y este tipo de donde salió, atrás 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 flaco querés un regalo, si lo querés entonces te lo doy, toma un lindo frijol para vos, chao hasta luego, bum. Juajua juajua lo hice concha, veo a algunos zombies en la zona de C, plaza la mierda todo, concha de la lora doble baja los hice poronga, mejor me voy de acá antes de que me cague en la racha. Sas sas asistencia bueno no pasa nada gente no pasa nada pongámonos en esta subida y activemos la torretilla mágica para tirotear a todos los boludos que estén en la zona de A, y ahora que carajo pasó, no puedo mover a mi personaje, no, no por favor no me jodan que pasó de nuevo, primero me pasó en Titanfall y ahora me tiene que pasar acá, pero porque no te vas bien a la puta que te parió maldito internet hijo de puta. Nooooooo, recién me meto a otra partida y hay gente hablando fuerte con sus micrófonos, la concha de la lora mejor los silencio a todos cuando apenas empiece la partida porque si no mis timpanos van a explotar en mil pedazos. Hola gente soy un boludo con micrófono. Volá de acá ya mismo antes de que te pegue un escopetazo en las pelotas. Chúpame la pija... Listo por fin, ya silencié a la gente, ahora mis timpanos podrán estar tranquilos, al parecer me ha tocado el mismo mapa, así que hagamos de cuenta que en ningún momento se me cortó el internet jajaja, menos mal que esta partida apenas empezó, quien me estaba disparando de atrás, creo que fue un jugador fantasma. Vamos a chorearle a estos zombies la bandera de C. Nooo atrás zombie de las nieves atrás no me congeles de nuevo, uf asistencia gracias gemelo de plasma, ese zombie forro me hizo cagarme de frío, que quilombo, mi gemelo estará bien, si, pero mejor ayudémoslo a capturar y salvarlo de este zombie, o mejor dicho robarle la baja jajajajajaja. No 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 ole, eso si fue una esquivada de balas verdaderamente extrema, y ahora a mi me está haciendo lo mismo pegando saltitos, deja de moverte un poco que te quiero dar con esto, la recontra cagué. Hay un jugador de fútbol americano que lamentablemente recibirá un plasmazo en las pelotas, a la verga 60 de daño alto cañonazo le pegué al pobre rugbyer, vieron que loco lo maté atrás de una pared. Toma, como se fue ese soldadito esquivó mi proyectil gracias a su propulsor, un segundo que recago la munición recontra recagante, ahora si vamos a ver si se vuelve a hacer el grosso sin su estúpido propulsor, creo que no pudo. Eye y vos planta carnívora cuidado hay un zombie atrás tuyo, mejor me cubro con esto porque si no me la van a pegar bien feo, pobre planta se murió y terminé recibiendo asistencia, te ayudaría amigo pero estoy bastante ocupado con esto, para evitar quilombo mejor uso la torretilla torretón, racha de 3 no vamos mal no vamos mal. Epa epa se acaban de juntar ahí 3 zombies más, no me voy a acercar tanto trataré de matarlos desde acá. Pobre girasol ustedes también lo escucharon gritar cuando lo mataron, ojalá te pudiera ayudar amigo pero si me acerco me van a destrozar, re hijo de puta el chabón no ayuda a ninguno de su equipo y solo quiere bajas, jajajajajaja, para hacerla más fácil recagaré al mango el guisante de plasma. Wacho racha de 4 vamos de puta madre, tuve la suerte de que el científico loco se quedara quieto, la torretilla se volvió a cargar así que es la hora de usarlo de nuevo, ta 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 ok en realidad la planta hace tu 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 tu. Que bueno que se acercaron estos soldaditos, racha de 6, por lo que veo solo quedó un solo soldadito, así que vayamos e intentemos romper ese récord de la racha de 6 que obtuvimos la vez anterior, no puede ser el zombie de las nieves me ha visto y me congeló, no tendría que haberme acercado como un desquiciado, listo marcha atrás marcha atrás volvamos ahora mismo a nuestra posición y cubrámonos de nuevo así recuperamos un poco más de vida. El loco Dave se queja de que los zombies nos están haciendo la cola, tranquilo viejo que la vamos a remontar, chau se me fue toda la racha a la concha de la lora y obviamente me lo cagó el abominable zombie de las nieves, bueno no importa estuvo buena esa racha de 6 que me hice así que mejor sigamos. Tranquilo hermano gemelo a pesar de estar en el medio del quilombo yo te voy a salvar, aguanta que falta poco, la recontra cagué por pelotudo. Ahí está el abominable zombie de las nieves, fuera 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 señor cascoide salid de acá salid de acá. Si, ese grito que pegué fue realmente raro. Carga 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 wow me ha revivido otro girasol, tranquilo amigo, me reviviste, y ahora te voy a devolver el favor, si, soy un tremendo estúpido tendría que haberme escapado. Ese casco de oro que tiene este chabón está de puta madre. Ah no, esperen que acá viene otro de mis compañeros a revivirme, eso es guisante vas bastante. Flaco rajade acá ya mismo antes de que te caguen a palos estos zombies, concha. Me dejaron solito. Ahí veo a un loco que está defendiendo su zona pero vamos a ver si se puede defender de mis abukens, la puta madre vieron eso lo maté de un solo tiro, re poderosos son estos plasmas cargados. Ahí hay otro que está quietito así que carguemos bien fuerte esta porquería y que hijo de puta justo justo se tuvo que mover. Bueno, matémoslo a la antigua, agarremos el mouse y empecemos a apretar el botón izquierdo a lo loco con el dedo fapero. Que boludo como que agarrar el mouse si eso lo hacemos desde el principio del juego, capturemos la zona caballeros. No 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 mucho quilombo y encima me pueden matar mejor me voy de acá con mis saltos de conejito. Esta partida si que está bastante peleada, hay que meterle huevo enseguida porque si no los zombies nos van a ganar. A ver pongámonos acá e intentemos remontar esto de una vez por todas. Nooooooo nos terminan ganando la partida los zombies, y lo peor es que nos ganaron apenas por 6 puntos de morondanga. Pero bueno en fin, con cuanto terminamos, 12 bajas con 3985 puntitos, a pesar de perder esta partida salió bastante divertida, además de que matamos casi la misma cantidad a comparación con la partida anterior. Bueno gente, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado este loquendo de Plants vs Zombies Garden Warfare, como siempre si les gustó, les pido por favor que le den me gusta al video, les juro que me ayuda bastante para que siga con estos loquendos, y si quieren más, y todavía no se suscribieron a este canal, les doy la oportunidad para que lo hagan. También si me quieren seguir en una red social, como por ejemplo Facebook o Twitter, estarán como siempre en la descripción. Muchas gracias por ver el video, nos vemos amigos, aquí se despide Maria Osmeiden y hasta la próxima.